Cada día, más basado, se le creyó el vato. No se encarga la galera de Quilarte. Cada día, más basado, se le creyó el vato. No se encarga la galera de Quilarte. Cada día, más basado, se le creyó el vato. No se encarga la galera de Quilarte. No se encarga la galera de Quilarte. Vegeta, me quedaré con tu ciber, cuesta lo que cuesta. Ya vete del ciber. No se encarga la galera de Quilarte. ¿Qué sucedió? No ibas a hacer... No puedes ganar, eres inferior a mí. No puedes ganar, eres inferior a mí. No puedes ganar, eres inferior a mí. No me encargaré de aniquilarte. No puedes ganar, eres inferior a ti. Tráiganle una falda a la niña. Tú no mete cabra, Sarabambiche. Por el momento no podrás derrotarlo, tenemos habilidades diferentes. Tráiganle una falda a la niña. Se le creyó el vato. Por el momento no podrás derrotarlo, tenemos habilidades diferentes. No me puedes ganar, eres inferior a ti. Vegeta, me quedaré con tu ciber, cuesta lo que cuesta. Ya vete del ciber. ¿Qué sucede? ¿No digas hacerme peenazos? ¿Qué de lo menos estás haciendo, estúpido? Pedí una Play 2 chipiada. Tú no mete cabra, Sarabambiche. Yo me encargaré de aniquilarte. ¿Qué es esto que sos, brother? Tú no mete cabra, Sarabambiche. No puedes ganar, eres inferior a mi. ¿Qué es esto que sos, brother? Tú no mete cabra, Sarabambiche. No puedes ganar, eres inferior a mi. AQUÍ No puedes ganar, es un bebé Tráiganle una falda a la niña Se le creyó el vato ¡De ese momento no podrás hacer baja! No lo puedes ganar, eres inferior a ti ¡Cabrón! ¡En el momento no podrás! ¿Bailamos un tango? Tú no mete cabra, Sarabambiche Se supone que solo desean derrotarme, ¿no es así? ¡Pedí una Play 2 chipiada! Tú no mete cabra, Sarabambiche Yo me encargaría de aniquilarte ¿Qué sucede? ¿Acaso tienes miedo? Yo tengo confianza Por el momento no podrás derrotarme, tenemos habilidades diferentes, así que recícate ¿Qué listo que sos, Troy? Tú no mete cabra, Sarapakich No me puedes ganar, eres inferior a mí Me di una Play 2 chipeada Tú no mete cabra, Sarapakich Yo me encargaría de aniquilarte Por el momento no podrás derrotarme, tenemos habilidades diferentes Bailamos un tango Tú no mete cabra, Sarapakich Se supone que solo deseas derrotarme, no es así No me puedes ganar, eres inferior a mí ¡Vegeta! ¡Me quedaré con tu ciber! ¡Cuesta lo que cuesta! ¡Ya vete del ciber! ¿Qué sucede? ¿No ibas a hacerme pedazo? ¡Aaah! ¿Qué sucede? ¿No ibas a hacerme pedazo? ¡Aaah!